Hola, bienvenidos a este canal. En estos vídeos vamos a hablar de temas de política, sobre todo referidos a Cataluña y desde el punto de vista de un independentista catalán de izquierdas, que es mi postura, porque me he dado cuenta que en general, en castellano, cuando se habla de Cataluña, muchas veces es el punto de vista de gente que vive en el resto del Estado español. Entonces me ha parecido interesante que podáis conocer directamente el punto de vista de los independentistas. Hoy quería hablar de un tema, de una anécdota que me ha pasado y que nos puede mostrar un poco cómo funcionan los medios de comunicación. Resulta que yo hago documentales y he hecho un documental sobre el movimiento de liberación del Sáhara Occidental y este documental fue seleccionado en un festival de Tokio, Japón, y me dijeron que iban a pasar el documental los días 14, 17 y 19 de marzo de 2020. Yo estuve encantado, pero cuando se fue acercando la fecha de la primera proyección empezaba a subir y hacerse más importante cada día el tema del coronavirus y entonces el día anterior a la proyección aquí se decretó el estado de alarma en el Estado español y entonces yo creía que se iba a suspender la proyección o que en el caso de no suspenderse no iba a ir nadie. Pero la sorpresa fue que no lo suspendieron y la sala estuvo llena de gente, unas 125 personas. No entendía cómo pasaba esto porque aquí en el Estado español, en Barcelona, no se celebraban encuentros públicos y la gente estaba asustada en sus casas. Entonces, ¿cómo podía pasar esto en Japón? Aquí había, en el momento ese había unos 120 muertos, en Japón había 21 muertos, pero bueno, la proporción no era tan diferente como para que la reacción fuera tan dispar. Entonces pensé que en los siguientes días sí que iba a afectar, pero el día 17 también se hizo con 70 personas, el día 19 con 75 personas también, las salas llenas, unas salas más pequeñas, y entonces me di cuenta que el público japonés lo estaba viviendo diferente a nosotros y tenía que ser por el tipo de información que estaban recibiendo. Bueno, pues me puse a investigar un poco cómo había empezado todo el tema del coronavirus a nivel mediático. Aquí empezó como en el resto del mundo, diciéndose que era como una especie de gripe y que solo las personas muy mayores o con enfermedades asociadas tenían que temer la enfermedad. Entonces, pues bueno, esto ahora vemos que era un poco imprudente, pero era como todo el mundo lo estaba tratando. Pero entonces pasó una cosa el día 3 de marzo, que cambió un poco esta situación. Resulta que el periódico suizo La Tribun de Genève publicó que su sistema judicial estaba investigando una cuenta corriente que tenía el antiguo rey de España, Juan Carlos I, en la que supuestamente tenía dinero proveniente de unas comisiones ilegales de la monarquía saudí que le hubiera dado este dinero por ayudar a que una empresa española construyera una red de trenes de alta velocidad en la península arábiga. Y entonces supuestamente pues le habían dado este dinero. Estaban viendo si esta cuenta era o no era. Entonces, bueno, esto llegó aquí al Estado español y claro, la gente, un poco lo que pedíamos es que nuestro sistema judicial y nuestro gobierno pues se hicieran investigaciones de si esto podía llegar a ser cierto. Y lo que se nos dijo nos sorprendió mucho, que es que como esto el rey lo hizo en sus funciones, pues no se podía investigar porque la constitución protegía al monarca español. Entonces esto indignó mucho a la gente y entonces pudo haber pasado una cosa que os comento a ver qué pensáis. Puede ser que el sistema de medios de comunicación españoles, que son más bien proclives a la monarquía, quisiera distraer un poco la atención que estaba muy indignada con esta cuestión del rey, con otras informaciones. Y una información que tenía a mano muy fácil era tomar el tema del coronavirus, que las infecciones, los muertos iban creciendo día a día, pues tomarlo y concentrarse en este tema que, bueno, era un tema que daba de sí. Y entonces eso se hizo, pasó, y la gente empezó pues a concentrarse en el virus y a dejar un poco el tema del rey de lado. Claro, ahora esto lo podemos ver como algo normal, que se concentraran en hablar del coronavirus, pero en ese momento no era así. Ahora sabemos que hay más de 20.000 muertos aquí en el Estado español, somos uno de los países con más muertos por habitante, y entonces, pues sí, es justificado que se empezara a hablar del coronavirus porque era alarmante. Pero en ese momento no lo parecía, y puede ser que haya sido la tendencia a querer tapar esta información del rey. De todas maneras, el día 14 de marzo volvió a salir otra noticia, esta vez en el periódico de Telegraph, en Inglaterra, y se decía que el actual rey iba a recibir en herencia el dinero de esta comisión del antiguo rey. Entonces, eso sí que era un escándalo porque implicaba también al actual rey. Un par de días más tarde, la Casa Real emitió un comunicado en que decía, pues que el rey renunciaba a este dinero, y además le sacaba la asignación anual que tenía el antiguo monarca, pues asumiendo un poco que debía ser cierto esto que se estaba investigando. Y claro, lo chocante también es que él anunciaba que renunciaba a esta herencia cuando fue pública, pero seguramente ya lo conocía de antemano, y podría ser que no hubiera dicho nada hasta que fuera pública. Pero bueno, en todo caso, lo que hicieron los medios de comunicación es coger la idea de que el rey ya había renunciado a esta herencia, se alabó esta posición del rey y que quedaba al margen de todo lo que hubiera hecho su padre, y se siguió insistiendo en el coronavirus, que era un tema que cada vez sí que generaba más miedo porque había más muertos. Entonces, bueno, cuando se llegó a la proyección del documental en Japón, pues aquí estábamos de esta manera. ¿Cómo estaban en Japón? Bueno, pues en Japón estaban bastante diferentes. A pesar de que la enfermedad ahí había empezado bastante antes, en ese momento que aquí había 120 muertes, allá había 21, y bueno, lo que decían los medios es, variaban bastante la información, había diversidad de información, digamos, y sobre el coronavirus se decía que con unas mascarillas y con cierta distancia la cosa se podría controlar. ¿Por qué hacían esto los medios? Pues posiblemente era porque ellos tenían el interés inverso, contrario al que había en el Estado español. Ellos querían no darle mucha más importancia de la debida al tema del coronavirus, no fuera a ser que la población dijera, oye, vamos a intentar celebrar los Juegos Olímpicos en verano de Tokio 2020, pero eso quizá es irresponsable. Japón estaba organizando los Juegos Olímpicos en Tokio 2020 y eran muy importantes para ellos a nivel deportivo, a nivel económico, obviamente, pero también a nivel simbólico, porque recordemos que Japón quiere utilizar estos Juegos Olímpicos para demostrar que todo lo que tuvo que ver con el accidente nuclear de Fukushima ya está superado, y por ese motivo, fijaros, querían traer la llama olímpica con un deportista, desde la misma central de Fukushima, pues viajar por tierra hasta que la llama llegara a Tokio y de esta manera inaugurar los Juegos Olímpicos. Pues imaginaros con esta intención cómo no ellos iban a intentar que la gente no se alarmara mucho. De todas maneras, sí que la pandemia fue creciendo también en Japón y el 24 de marzo ya se hizo insostenible y el gobierno japonés anunció que se suspendían los Juegos, se posponían los Juegos de Tokio hasta más adelante, o sea que tuvieron que aceptar la evidencia, pero vemos entre lo que pasaba en Japón y lo que pasaba en el Estado español un gran contraste, y este gran contraste se debe a que detrás de todos los medios de comunicación de un país y de otro había intereses de Estado que intentaban modificar un poco las informaciones en su favor. Con esto tenemos que darnos cuenta de una cosa que ya conocemos, que es que los medios de comunicación trabajan sobre la realidad, trabajan con la información como materia prima, pero ellos seleccionan las noticias que van a dar, no pueden hablar de todo, pues seleccionan las noticias que creen que son importantes a nivel informativo, obviamente, pero también en función de la ideología del medio de comunicación, en función también de intereses de Estado que pudiera haber detrás de todos los medios de comunicación, y por tanto cuando nos informen sepamos siempre que eso es una imagen de la realidad, pero en todo caso no sería la realidad. Bueno, espero que os haya interesado el vídeo y nos vemos en un próximo capítulo. Adiós.